Agradecer la visita del vicepresidente ruso al Barcelona Meeting Point. Nosotros estamos culminando el año dual de España en Rusia y de Rusia a España. Decir que va a haber un cierre oficial de ese año con una gran exposición del Hermitash, que es la devolución de la gran exposición del Prado en Moscú, que se hará el 5 de diciembre, pero podemos anticipar y adelantar ya algunos datos muy positivos en lo que se refiere a comercio. Por ejemplo, las exportaciones españolas a Rusia están creciendo un 38%. Han adelantado a las exportaciones a China, a Mercosur, y es el país con el que más estamos aumentando las exportaciones. También el turismo. Vamos a conseguir cerrar el año con un millón de turistas rusos. Esto es multiplicar por cuatro el número de turistas que venían de Rusia habitualmente. Y, sin duda, hemos hablado también de proyectos empresariales interesantes para las empresas, tanto españolas en Rusia, porque se refiere a la alta velocidad, se refiere a las infraestructuras necesarias para el Mundial de Fútbol de 2018, que se va a celebrar en Rusia, y también proyectos en materia de energía nuclear, del espacio, del sector aeronáutico, y, por supuesto, también oportunidades de inversión en España, incluyendo el sector inmobiliario. Rusia se ha convertido en el cuarto comprador inmobiliario de España, después de franceses, alemanes y británicos. Yo no sé si en otro orden de cosas nos podría hacer alguna valoración de lo que tiene que suceder hoy en Bruselas sobre el corredor mediterráneo. ¿Qué va a implicar para España? Bueno, yo creo que el ministro de Fomento va a hacer una rueda de prensa. Creo que es una magnífica noticia para España, porque incluir este corredor del Mediterráneo como eje estratégico para Europa va a ser muy positivo, no solamente para el transporte de viajeros y un país tan turístico como el nuestro, sino también para el transporte de mercancía, y eso sin duda va a ser muy bueno para toda la economía española y, en particular, para todo el eje del Mediterráneo, aunque este eje no va a ser el único que va a ser prioritario para nuestro país, pero que sin duda lo va a vertebrar desde un horizonte de productividad y de mejora y de crecimiento económico.